A.E.B. Noticias Radio, información, educación, culturas, sigue la programación de A.E.B. Noticias, descarga nuestro app, suma tu proyecto de audio o podcast a la programación de A.E.B. Noticias Radio. Muy buenos días, queridos radioescuchas, cibernautas, bienvenidos y bienvenidas a una edición más de su programa Tómase un café de realidad educativa y proyección gremial. Tenemos mucha información en esta agenda semanal de información, no se aparte porque hemos preparado una agenda muy interesante con noticias del sector educativo, culturales y sociales que usted necesita para ejercer una ciudadanía crítica y proactiva. Para hoy, 15 de agosto a 501 años de la Fundación de Panamá la Vieja o Panamá Viejo, estaremos acompañando con ustedes, queridos radioescuchas, contenidos informativos y análisis de la realidad educativa y sobre el acontecer nacional. Les recordamos que nos pueden sintonizar en la aplicación de Android A.E.B. Noticias desde su teléfono móvil o entrando al sitio web www.avenoticias.com Iniciamos pues con la programación de hoy, noticias y análisis de fondo de los ingresos comunes de todos y de todas. Bueno, para esta semana tenemos pues a bien compartir una agenda muy, pero muy interesante. Empezando pues con el ámbito educativo en donde, bueno, mucha información que ha generado durante esta semana en la que notas, comunicaciones internas del método de educación y otras disposiciones más, al final supuestamente buscando orientar y ayudar en medio del desarrollo de lo que es una educación a distancia, la cual queremos referirnos a ella de que no existe, no está enmarcada de manera de fondo dentro de la ley orgánica, sin embargo, todos sabemos que es una necesidad y es prioritaria por el tema de la pandemia que hoy día también ataca a nuestro país. Bueno, tenemos prácticamente ya, vamos para un poco menos de un mes de haber, entre comillas, reiniciado el periodo escolar 2020. Incongruencias, desatinos, en fin, una serie de situaciones que al final pues las enmarcamos justamente en lo que han sido estos 500 años de lo que fue la fundación de Panamá la Vieja. Una pequeña reflexión sobre eso pues que Panamá la Vieja o Panamá Vieja es el nombre que recibió el sitio arqueológico, hoy día, sitio arqueológico, donde estuvo ubicada la ciudad de Panamá desde su fundación en 1519 hasta 1671, cuando su primer nombre, Nuestra Señora de Asunción de Panamá, fue trasladada a una nueva ubicación a unos 10 kilómetros al suroeste, al quedar destruida por lo que todos sabemos, pues los ataques de los titulados corsarios de la patria inglesa de aquel tiempo justamente. También algunas anécdotas que podemos señalar frente a esto es que el diseño de Panamá la Vieja, rodeada de grandes murallas, correspondía justamente a la forma en la que los europeos en aquel tiempo desarrollaban sus estructuras, bueno, por llamarlas a una forma urbanística, en donde ellos se hacían rodear para limitar, delimitar entonces los diferentes estratos, los colindantes o la parte trasera de esa localidad de Panamá la Vieja correspondía entonces a las viviendas precarias de las personas que trabajaban para los europeos y por supuesto también para todo ese personal necesario para desarrollar las actividades que se desarrollaban en ese entonces. como parte de una anécdota tipificada en las investigaciones que han hecho algunos historiadores y también por supuesto hay que hablar un poquito sobre el diseño de Panamá en su nueva localidad. Bueno, todos sabemos que es un emplazamiento, es una extensión ocupada totalmente irregular, totalmente correspondiente a una metodología improvisada sin ningún tipo de ordenamiento territorial que haga utilizar o haga eficiente el acceso a los servicios básicos. La diáspora de las poblaciones que hoy día están conurbadas, sectores que estaban distantes hoy día se han integrado como un solo denominado conurbación en el argo geográfico presentan las complejidades que hoy día nuestro país sufre, las calles inundadas, la distancia a los servicios de salud, los pocos que hay y por supuesto la limitación a la hora de trasladarse de un lugar a otro con los tranques que hoy día viven los ciudadanos que viven en la metrópolis, en la ciudad de Panamá, a 501 años de su fundación desde Panamá, la vía. Bueno, eso como parte de la introducción a un problema que también desde aquel tiempo todavía creo que prevalece el tema educativo, en aquel tiempo la educación totalmente era clasista, un sector de la población tenía derecho, más hombres que mujeres, para eso existían los conventos y las escuelas jesuitas y todo esto que permitían el acceso a la educación a un sector hoy día parecería que se mantiene ese apartheid, puesto que todos no tenemos derecho a educación. Miles de estudiantes a nivel nacional aún están esperando el acercamiento a sus docentes y miles de docentes con problemas de conectividad aún invirtiendo desde su fondo, desde su dinero, desde su ingreso familiar, para poder tratar de llevar la educación a sus estudiantes. Prácticamente un panorama que a pesar del paso de medio milenio, 501 años, todavía persiste y se agudiza con la crisis que hoy día azotan nuestros países, la crisis de la pandemia. Hablemos entonces un poquito en el ámbito educativo sobre justamente estas disposiciones que al final, como docentes, esperamos que traigan soluciones, pero será en realidad que traigan soluciones. Hablemos entonces de lo que ha sido la circular dirigida número DGE 1240203 del 13 de agosto de 2020, dirigido a los directores regionales, firmada por el profesor Guillermo Algría, con el asunto de equipos tecnológicos otorgados a estudiantes en calidad de préstamo. Esta nota va dirigida justamente a los directores regionales, en donde se les tiende el saludo y las instrucciones de parte de la señora ministra para comunicarles que los equipos tecnológicos que se encuentren en los centros educativos pueden ser otorgados a los estudiantes en calidad de préstamo. Los mismos son para los estudiantes que reúnen el perfil ya establecido en los planes requeridos a la necesidad. Este es el único tenor de esta circular, pero vaya, es una decisión que hay que analizarla y para ello vamos a contar con nuestra compañera de siempre, amiga, colega, combatiente, la profesora Yaira Pino. Profesora Yaira Pino, adelante. Como no, muchas gracias, profesor Juan José. Bienvenidos a todas y todos los que en estos momentos pues escuchan y observan realidad educativa y proyección gremial. El Ministerio de Educación, una vez más, pues improvisa en la toma de decisiones y cómo van tratando supuestamente de resolver o de ir cubriendo una serie de necesidades ante la, pues el decreto de una educación a distancia, donde no se ha dado por parte del gobierno los recursos para ello. Esta circular es muy comprometedora, es realmente delicado el tema porque todos los recursos que están en los centros educativos deben permanecer en el mismo, o sea, la condición en la que se encuentran los equipos, todos los recursos deben mantenerse en el mismo. Cuando un recurso ya no se va a utilizar por las condiciones de deterioro o demás, esto es descartado y no se puede vender, no se puede prestar, no se puede donar, nada. Todo esto tiene que pasar a un espacio de descarte. Si bien es cierto, estamos en una pandemia y hay que de alguna manera ajustar o adecuar las situaciones, lo cierto es que el Ministerio de Educación hizo un anuncio y el anuncio fue de que se iba a distribuir tabletas a las áreas comarcales y que se iba a distribuir también computadoras portátiles. Entonces, ¿cómo es posible que a esta altura entonces estén dando este tipo de lineamientos? Hay toda una situación de, digamos, exposición, porque ¿quién se va a hacer responsable si estos recursos, si estos equipos se dañan en el momento en que están en manos de las personas a las cuales se les ha facilitado? ¿Qué tipo de mantenimiento técnico se le va a dar a ese equipo? Bien, antes de eso, ¿qué tipo de mantenimiento han recibido estos equipos durante cinco meses es que los centros educativos han estado totalmente cerrados? Esos equipos no han tenido ningún tipo de asistencia técnica. Entonces, esta es una situación realmente peligrosa o de gran exposición para los directores de escuelas una vez se tomen estas decisiones. Entonces, consideramos que realmente esto debe ser muy pensado, analizado por las autoridades de los directivos una vez haya este tipo de disposiciones, porque quien queda comprometido o comprometida son los directivos. Además, si existe el FESE, ¿por qué no se ha desembolsado? A cinco meses de que se suspendieron las clases, ya muchas de estas situaciones se hubiesen estado viendo con tiempo la asistencia técnica o la limpieza de los centros educativos, específicamente en esa área de los recursos o equipos tecnológicos. Usted, ahora que toca el tema del uso del FESE, existe para el día 10 de agosto de 2020 una nota también dirigida de parte de la Dirección General de Educación, la nota 124-1102 dirigida a la Ministra de Educación, Maruja Gorday de Villalobos, que señala lo siguiente de manera literal. Para el logro del aprendizaje en este ejercicio de clase, solicitamos el visto bueno para la compra de insumos que se pueden adquirir a través del Fondo de Equidad de Calidad de la Educación, FESE. Para ello, hemos considerado, por parte de la Dirección General, la compra de todo el material de apoyo que a bien considere la comunidad educativa para el desarrollo de los aprendizajes de los estudiantes desde preescolar hasta duodécimo grado y el programa de jóvenes adultos, entre los que podemos mencionar impresiones, compra de equipos u otros insumos que sean necesarios. Es importante señalar que el uso de los fondos del FESE para tener esta actividad debe ser autorizada por las respectivas comunidades educativas, en estricto cumplimiento de las normativas vigentes para manejo de fondos públicos. Además del FESE, los centros también podrán adquirir todo el material de apoyo por autogestión y también aquellos que cuenten con un fondo agropecuario podrán hacer uso del mismo para esta diligencia. Antes de que usted intervenga, profesora, a mí me llama la atención de que, bueno, ahora ya vamos para seis meses de haber suspendido clases y ahora en una supuesta reactivación de clases, pero son temas que a mí me llaman mucho la atención y yo creo que la ciudadanía también lo sepa es que cuando hablábamos en su momento y denunciábamos el mes de marzo, a finales de marzo, por varios medios de comunicación, señalábamos el hecho de que para qué entonces se habían dado reuniones entre gremios, ministros, ministras, qué efectos surtieron en esos escenarios de discusión en donde se pagaron viáticos por muchos de estos funcionarios que no tomaron decisiones como estas, o sea, flexibilizar el tema del uso del FESE, preparar un panorama para hacer efectivo este proceso. Ya vamos para un mes en el que, no sé si peque yo, al señalar que existe por lo menos un 40% de estudiantes que no han cesado a la virtualidad o a su educación a la distancia, por lo menos, quizás hay un poco más. Y no quiero pensarte que también existen docentes que no han podido por temas de conectividad, en regiones en este país, y lo dije en el programa anterior, en la misma metrópoli, en donde no existen servicios de internet, porque son áreas marginadas por su estrato social. Así de sencillo. Telefónicas, empresas de tendido de cable, no incursionan en estas áreas porque para ellos financieramente no es viable invertir en una infraestructura de este tipo para llevarle ese servicio a los estudiantes y a las familias pobres de este país. Imagínense entonces lo que pasa en el interior del país, en las comarcas. Realmente es preocupante frente al hecho de que ahora le están dejando que las comunidades educativas, que cómo se van a reunir virtualmente, cómo van a firmar estos tipos de documentaciones, porque esto es algo serio que puede dejar comprometido a quien es la autoridad en las escuelas, que son los directores. El uso de un fondo agropecuario está tipificado como debe ser utilizado. Existe la reglamentación para ello. O sea, son cosas que nos dejan muy preocupados, puesto que se llama entonces a la violación de normativas con el pretexto de no haber podido solucionar un problema antes y ahora, pretende solucionarlo a través de que la responsabilidad la asuman otras personas. Son las cosas que realmente nos preocupan, compañera Gavira. Correcto, profesor. En esa misma línea se evidencia una vez más la improvisación. Y es cierto, tres meses prácticamente de reuniones con mesas donde estaban dirigentes, magisteriales y demás, y no hubo ningún tipo de resultado productivo o efectivo que se viese, porque ese era el momento de establecer algún tipo de alineamiento normativa o protocolos para poder usar los recursos del Estado dentro de lo que es el FESE como fondo de equidad y calidad educativa. Asimismo, pues toda una serie de situaciones que tenían que ver con la parte metodológica, con la parte de los criterios pedagógicos para lo que se fuese a decidir como la alternativa de enseñanza-aprendizaje. Entonces, se viene a hacer a esta fecha, ¿y por qué, profesor? Y a toda la audiencia. Se hace porque precisamente han llovido las críticas frente al hecho de que el Ministerio de Educación no ha habilitado estas cuentas, que son cuentas públicas, cuentas, fondos, fondos que son establecidos a través del aporte que hacen todos los trabajadores y trabajadoras del país, ya sean del sector público oficial o del sector privado. Entonces, esta es una situación que realmente nos preocupa cómo continúan esa gama, ese desfile de improvisaciones. Y aquí quien está siendo más afectado o afectada es el sector estudiantil. Yo diría que más del 40% es posible. Claro, no tenemos el número exacto, pero precisamente eso. El Ministerio de Educación en casi seis meses, porque se está por cumplir estos seis meses, no tiene una base estadística. No se ha preocupado por realmente tener una base de datos estadística o hacer un censo que permita manejar números concretos de estudiantes y de docentes que no tienen estos recursos. Entonces, ahora traer de los cabellos este tema sin nuevamente tener un protocolo, porque no puede darse el mismo procedimiento, porque es muy burocrático el desembolso del FESE. Entonces, usted ha mencionado algunos aspectos importantes y es cómo van a ser esas comunidades educativas para ponerse de acuerdo y llevar a cabo este procedimiento. Entonces, el Ministerio de Educación tiene una gran responsabilidad frente a esto. Sí, definitivamente que el Ministerio, a pesar de... Esto lo veo como intento de buscar soluciones. Consideramos que técnicamente no están estableciendo el camino adecuado. No queremos que pase lo que ha pasado en países hermanos de nuestra América, como ejemplo en Bolivia, donde tuvieron que suspender las clases, a razón de que no fue posible mantener la conectividad o provocar la conectividad mayoritaria y, por otro lado, el rebrote de infección fue algo bastante grande, muy masivo, lo cual hizo entonces que consideraran esta metodología. Nosotros queremos que el estudiantado aprenda. Sabemos que la enseñanza en este momento está sujeta a la capacidad de comunicación a distancia, pero tenemos una realidad, es que el país no se preparó para esto porque les dejó justamente el tema de la conectividad a la empresa privada. A pesar del Estado mantener una cierta cantidad de acciones de una telefónica especial, esto no le asegura la posibilidad de tomar decisiones empresariales porque es una empresa la que maneja, es un administrador nacional que maneja esto y es una junta directiva la que decide. Y sabemos que justamente en un sistema capitalista y neoliberalista como el nuestro, una decisión de despojo de ganancias para ellos no es una alternativa. La empresa privada y el capitalismo no darán jamás, imagínense, sus ganancias a darlas al pueblo, por nada en el mundo. Así que es una realidad que está muy distante de que pase. Bueno, ese es el comentario que queríamos hacer en torno a estas dos notas que están circulando, ya que tenemos muchos temas importantes en lo que es la agenda en el ámbito educativo y denuncias. Desde su programa Tómese un Café de Realidad Educativa y Proyección Gremial. Hay un tema muy importante también que es necesario que podamos discutir y es el tema de la, bueno, la gestión de la virtualidad y la tecnología y toda esa infraestructura, toda esa arquitectura sin bases que tenemos en este momento a nivel tecnológico, es necesario provocarle una sostenibilidad. Pero si buscamos en el censo 2010 y provocamos, y vamos a hacer ese estudio, lo anunciamos desde ya, vamos a por lo menos utilizar la información más reciente que es el 2010, el último censo fue en el 2010, de por lo menos cuántas hogares en este país por lo menos tienen acceso a un equipo de radio, por lo menos. No hablemos de señal de internet, no hablemos de luz eléctrica, no hablemos de computadora, vamos a hablar de un equipo básico de comunicación que es la radio. Y van a ver los resultados que va a haber, no van a ser muchos los hogares que cuentan con este servicio y con este equipamiento. Bueno, pero para ello vamos a hablar con la profesora Ayazayga Vázquez justamente para que nos hable un poquito del tema gestión y sostenibilidad de la tecnología en medio de la pandemia. Adelante, compañera. Muy buenos días y gracias por la invitación. Efectivamente, compañero, lo que a uno nos parece como básico y obvio como la energía eléctrica, resulta que no hay en muchas partes de nuestro país. El país que se ha jactado de gobierno en gobierno por el crecimiento per cápita anual que tenemos nunca lo hemos visto de forma equitativa, no por igualdad, sino equitativa para todas las familias y los estudiantes en este caso que es lo que nos compete en este momento. Y me llama mucho la atención porque hablamos tanto precisamente de tecnología y mi salud y respecto para los que hoy se han convertido en tecnopedagogos a raíz de la pandemia y con su propia gestión. Bueno, vamos a estar hablando de la gestión. La gestión que está haciendo el educador, el docente de primaria y secundaria. Incluso los universitarios los voy a incluir porque nosotros estamos subsidiando lo que le corresponde al Estado, como es el Internet, el uso del equipo, como las laptops o computadoras, hemos comprado trípodes, lámparas para hacer grabaciones y llevar una efectiva enseñanza tratando de que el proceso se dé y eso ha sido con nuestro salario. Y esto lo voy a mencionar porque me llama la atención a veces en los medios de comunicación cuando se habla de que el docente está cobrando y no quiere acceder o poner su parte. Y me llama mucho la atención porque, señores, no hay un ministro, un director, ni la de educación, ni un supervisor que si no tiene a disposición un vehículo del Estado con la gasolina y el chofer y los viáticos, no se mueve a hacer su trabajo. Sin embargo, nosotros, por tradición, levantamos escuelas, compramos el lápiz al niño que no lo tiene, llevamos los cuadernos y hoy en día estamos pagando todos los servicios para llevar a cabo el proceso de enseñanza-aprendizaje y yo creo que no hay una oficina pública o privada que no le dé el material de trabajo a sus empleados para esto. Pero de una vez entonces es muy fácil acordarse y decir que el docente no quiere. Por favor, seamos un poquito respetuosos, mi respeto para estos tecnopedagogos y para aquellos que están viendo cómo hacen llegar la enseñanza, donde los cuadernillos por parte del gobierno, del Estado en este caso, no ha llegado, ni a las áreas lejanas ni a las cercanas. Entonces, como bien ustedes lo vienen mencionando, tenemos tantas meses de diálogo y a cuatro o cinco meses después, ni siquiera la parte física, que es la más elemental de un cuadernillo, que es lo más tradicional, copia, hoja, no ha podido llegar a las casas de nuestros estudiantes y usted ve el estrés y la preocupación de los padres de familia con esto. Nos hablan de una psicología positiva, estaba escuchando en estos días y la psicología de la felicidad como se le conoce internacionalmente, sin embargo, donde hay hambre, señores, no se puede aplicar esta psicología. Entonces, esa parte de la gestión. Sostenibilidad, escuché por allí un anuncio, el segundo anuncio que tiene que ver con tecnología porque el primero lo hizo la ministra de Educación con la plataforma Ester, con 30 millones de inversión que no sabemos a dónde han quedado porque dejaron por fuera los bachilleratos de ciencia, de letra agropecuaria y el resto de los estudiantes y entonces vemos que no sabemos dónde están los 30 millones que se iban, como decía la compañera Yadira y usted, Juan José, la rendición de cuenta, dónde está. Hablan de millones, pero no sabemos a dónde están. Ahora escuché un anuncio o una propaganda del presidente de la República sobre una firma con una casa comercial o de distribución de esto que tiene que ver con la tecnología. Sin embargo, no sabemos. Me gustaría saber y dejar hincapié padres de familia, sobre todo si el Meduca tiene la estadística de lo que precisamente el compañero Juan José acaba de decir, la cantidad de radios que pueda haber en una comarca, por decirles algo, porque lo que escuché de esta propaganda que está destinado sobre todo a las áreas vulnerables en cuanto a la situación económica. Entonces, ni siquiera tenemos esa estadística de cómo anda. Nosotros ya por ahí más adelante las compañeras tienen donde se está de una región solicitando el apoyo en radios, imagínense, lo que quiere decir que las familias no lo tienen y estos radios no deben ir sin baterías. Entonces, esa es otra cosa que hay que incluir en el costo de esas familias para que se dé el aprendizaje en los hogares, ¿verdad? Entonces hay que tener una estadística, me imagino que ya el presidente y el Meduca lo tendrán, donde hay energía eléctrica, si van a poner paneles solares, porque ¿de qué me sirve a mí que me llegue un buen equipo o que lo prestemos ahora, como están diciendo las escuelas, si yo no tengo cómo cargar este equipo? Mínimo, si no hay energía eléctrica, entonces tienes que estar hablando de paneles solares para que se dé la conectividad. Y en esto entra todo lo que tiene que ver con la ergonomía en el ámbito laboral, que no se está tomando en cuenta. Aquí, nosotros en las casas, y qué bien cuando entonces tienen a bien dar a conocer los educadores cómo estamos haciendo en nuestros pequeños espacios o rincones, tratando de que no haya el ruido todo alrededor que pueda distraer cuando estamos grabando, cuando estamos conectados con los muchachos, igual los estudiantes. Entonces en esto de los roles se han mandado resoluciones sobre el rol del estudiante, el rol de los padres de familia, el rol de los profesores, pero no vi el rol del Estado. No sé cuál es el rol en los protocolos que mandaron. Es una pena que yo y otros compañeros, otros colegas, estemos viendo cómo nosotros nos dejan todo cuando se supone que tenemos una directora, una encargada de la cartera de educación que no nos ha dado luces ni siquiera en la parte pedagógica, porque ser tecnopedagogo no es lo mismo que está en el aula. Ojalá volviéramos a las escuelas pronto en el sentido de que ese contacto físico y afectivo hace que el proceso de enseñanza-aprendizaje sea mucho más evidente que lo que estamos pasando. Entonces hemos aprendido en el trayecto, porque no ha existido. En estos cuatro meses se nos habló, tomen el seminario que está en las diferentes plataformas o diferentes instituciones que brindaban los seminarios. Sin embargo, todos disparados. Aquí yo creo que a través de los años se nos habló un poquito más de las TIC, que era de la información y comunicación cuando hubo el boom de toda la tecnología. Sin embargo, de las TAC, que es del aprendizaje y conocimiento, las tecnologías, muy poco se nos ha hablado, y mucho menos a los estudiantes le hemos hablado y porque a nosotros quizás no nos lo han dado sobre las TEP, que es la tecnología del empoderamiento y la participación. Cómo hacer que esta tecnología, en vez de ser vertical, sea horizontal y que esto nos permita, entonces, en verdad, llegar al conocimiento y no solamente por propaganda y hablar de millones y tomar ese sentir de esas comarcas, de esa gente que no tiene cómo pagar un internet o ver que ni la tarjeta para lo que es el uso de la data y ahora con estos mensajes que mandan las telefónicas de que porque hay mucha conectividad, la cantidad mega que usted está utilizando, vamos a reducir y reconectamos a las 12 de la noche, por decirle uno de tantos mensajes. Entonces, como no, profesor Juan José, Panamá tuvo en sus manos y tiene, creo, un porcentaje, antes lo tuvo todo, como dueños y propietarios de esta gestión que se podía dar, hoy somos solamente un porcentaje, pero creo que podemos exigir, como padres de familia, primero que todo, que se haga la labor de sostenibilidad que le corresponde en el rol del Estado en este caso. Así mismo, compañera, su palabra ha sido muy orientadora y nos llamamos a la reflexión. Según la constitución del país, la ley orgánica, los principios rectores de lo que es la ley orgánica, la educación formal de este país, la educación es gratuita y más que gratuidad, estamos viendo que hoy día el padre de familia ha tenido que incurrir en gastos antes no imaginados, justamente por la falta de una política pública. Reactivar la virtualidad, porque de apagón tenemos más de 30 años de apagón virtual y si hablamos de esta administración gubernamental, bueno, la educación es continuada, virtual, o la educación a distancia nunca ha sido encendida, o sea, siempre ha estado apagada. Yo sé que la compañera de Jaira Pino quiere participar de esto, vamos a darle unos dos minutitos para que rápidamente intervenga sobre esto, es un tema que está sonando mucho, porque hoy día se llama la reflexión de que justamente como lo va a plantear la compañera Lizbeth, enseguida que aclara la compañera de Jaira, tenemos protocolos que no se han cumplido. Compañera Jaira, adelante. Correcto, compañero Juan José y también la profesora Yajaira, pues muy atinados sus planteamientos, efectivamente, el apagón ya está, es decir, hablar de un apagón en estos momentos, realmente, esto pues, ya existe, ya existe, porque el gobierno nos ha obligado a eso, y por esa razón es que hay una serie de propuestas o iniciativas en esa vía, pero antes de eso, lo que quisiera plantear es que aquí lo que se requiere es entonces demandar al Estado, demandar al Ministerio de Educación, porque decide por decreto una forma de educación ante la pandemia, pero no provee los recursos que por constitución está establecido que deben proveerse, entonces, aquí hay que demandar a la ministra por el tema de que los niños y las niñas en estos momentos están expuestos, no hay protocolos para el tema de la protección hacia la cuestión de los abusos sexuales vía internet, que hay diversidad de formas de hacerlo, aquí no hay protocolos para el tema de educación especial, cómo se está atendiendo en una educación a distancia con la conectividad, el tipo de plataforma, quiénes están atendiendo y cómo están atendiendo a la población de educación especial o de inclusión, y cómo se está haciendo con las y los estudiantes que no tienen computador en su casa, que no tienen internet o que no tienen televisión ni radio y tienen que ir donde un vecino, en el caso de Panamá sobre todo donde hay una cuarentena y los estudiantes no pueden salir por, ya sea, porque no es el día del sexo o porque no es la hora y ya hay un caso que si no me equivoco en Curundú un estudiante fue detenido precisamente por ir donde un vecino para poder entonces escuchar las clases, entonces estas son situaciones por las cuales debería demandarse a la Ministra de Educación pero para terminar hay una propuesta de la diputada Fátima Grasal del circuito 9-1 Veraguas muy interesante esta propuesta y llamamos a la población a que apoyemos esta propuesta porque no solamente se beneficiaría el sector educativo sino la parte de la economía panameña puesto que esta propuesta va destinada a que las compañías las empresas de telecomunicaciones brinden a los estudiantes las y los estudiantes y a los docentes dos megabytes de banda o sea banda ancha de internet para ellos por mes el consumo no sería ni recargable ni acumulable es para usarse en ese tiempo y se requiere pues la base de datos de o sea los datos generales de tanto estudiantes como docentes para poder hacer esa sistematización y llevar un control de los mismos esto solamente sería para usar whatsapp y los lo que son los digamos materiales educativos que provee el ministerio de educación es importante porque estas empresas van a tener que ampliar la cobertura y esto implicaría inversión y eso a por supuesto inyectar la economía panameña así que vemos con buenos ojos esta propuesta apoyémosla y logremos que realmente el estado asuma la responsabilidad también llevando a que estas empresas que han sido beneficiadas durante todo este tiempo y ahora más también hagan su aporte a la educación panameña así es compañera agradecemos por la información que ha compartido con todos nosotros y también con los radios de escucha y los cibernautas que sintonizan este programa bueno vamos a hablar un poquito de los protocolos y criterios pedagógicos para ello vamos a contar con la participación desde Chiriquí con la compañera Lizbe Quintero compañera adelante sí muy buenos días compañeros escuchando los planteamientos anteriores cabe destacar que siempre como grupo en nuestros programas hemos resaltado lo que es la falta de organización y planificación en cuanto al Ministerio de Educación en realizar las acciones hacia un retorno a plazas pero cuando hablamos de esto nos fundamentamos en planteamientos por parte de la Ministra en ciertas fechas que nos lleva que nos lleva a a destacar esta falta de organización vamos a ver el día 26 de 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 mayo la Ministra a través de los medios de comunicación informa que se van a realizar unas encuestas virtuales de los padres de familia 26 de mayo el día 27 muy atento a las fechas el día 27 de mayo la Ministra ante la Asamblea de Diputados presenta unos lineamientos en cuanto a la educación a distancia 27 el día 30 de mayo se informa que va a haber un comité que se va a instalar un comité para el retorno a clases realmente este esto nos preocupa primero se habla de unos lineamientos y luego se convoca se informa de que se va a presentar un comité un día antes se habla de una encuesta nosotros consideramos que para poder realizar este tipo de acciones debe haber primero una serie de estudios previos que nos lleven acciones acertadas sin embargo estamos viendo que es todo lo contrario primero se piensa y luego entonces se forman los comités yo estoy escuchando toda esta situación y estamos viendo toda esta situación en cuanto a la conectividad y realmente este estamos estamos siendo víctimas de esta falta de organización y de planificación y que realmente está bien fundamentada ahora bien la pregunta es si se hizo una encuesta en cuanto este a la conectividad virtual a los padres de familia donde están esos resultados no los conocemos no se han brindado a la población ahora bien la profesora Yadira estaba presentando este hablando sobre la propuesta en cuanto este al apoyo a las compañías de algunos medios realmente las cifras están si se necesita un informe estadístico el Ministerio de Educación ya lo debe tener porque esas encuestas ya fueron realizadas entonces ya el Ministerio de Educación debe tener a mano esa información y apoyar esa iniciativa en cuanto a la conectividad entonces realmente considero que aquí solamente se requiere voluntad se requiere realmente una organización real para que la educación avance realmente no podemos mantenernos en las acciones improvisadas que realmente no nos están llevando a nada y bueno que realmente los beneficiados van a ser nuestros estudiantes vemos ayer observamos la imagen que han estado en las redes sociales de la estudiante trepan en un árbol buscando su conectividad pero lejos de la conectividad debemos preocuparnos también por la salud qué ocurre de una persona un estudiante que cae de ese árbol ¿ve? entonces también son puntos importantes que se deben destacar como no compañera muchas gracias por su palabra definitivamente que me quedo con una frase somos víctimas de la improvisación nuestros estudiantes son víctimas de la improvisación gubernamental de los partidos políticos en estos últimos 30 años por lo menos y al final en vez de ayudar de provocar esa educación virtual que nuestros estudiantes mínimamente merecen y más en las áreas marginadas lo que se está haciendo es buscar negociados negocios quién gana en medio de esta pandemia y eso es algo injusto porque acaba con nuestros ingresos con nuestros fondos y al final lesiona los derechos de nuestros estudiantes bueno un panorama bastante gris aún se mantiene esa nube negra sobre educación así como esa nube ha estado en muchos sectores también está en educación y justamente nube negra no se llega a menos que los rayos del sol del compromiso real del movimiento de la población que exija a través de una constituyente soberana de nosotros de nosotros para nosotros mismos por encima de los intereses de los poderosos es el gran de otra reflexión en este momento pues justamente para señalarles también que tenemos dos comunicados la brigada docente ha publicado dos comunicados muy importantes uno de ellos habla sobre el fallo de la corte suprema de justicia en donde niega a la educación superior la le niega en letras justamente la obligatoriedad de la enseñanza o el aprendizaje la discusión imagínense la reflexión de 100 años de historia de relaciones entre Panamá y los Estados Unidos una historia que no podemos obviar porque es parte de nuestra identidad se atenta contra la identidad se atenta contra la soberanía y se atenta con lo que ha sido el plan de liberación nacional que hoy día se mantiene no somos soberanos alimentariamente no somos soberanos en la toma de decisiones no somos soberanos en educación no somos soberanos en salud reflexionemos sobre eso queridos cibernautas amables radio escuchas y también por supuesto un tema muy importante que también ha sacado la brigada docente panameña que es la estrella que no brillará en Panamá una estrella que supuestamente es la educación para este gobierno al final dista de poder brillar son dos grandes comunicados que tenemos justamente pues en las redes sociales por parte de la brigada docente panameña bueno de esta forma cerramos entonces lo que es el ámbito educativo nos hemos extendido un poquito porque la temática ha sido bastante diversificada y entramos rápidamente a lo que es el ámbito gremial y vamos a ir puntualmente ya que el tiempo es nuestro peor enemigo se nos va muy rápido vamos a hablar un poquito de lo que lo que continúa haciendo la brigada docente para ello vamos a contar con la participación de la profesora Heidi Ruda y también por ahí la compañera Fulvia también también tendrá algunas menciones que hacer en este segmento gremial las acciones que hemos hecho como docentes seguimos trabajando para nuestra población dentro y fuera de la escuela compañera Heidi para que entonces nos eleve rápidamente lo que es el informe de la brigada docente de esta semana adelante compañera Heidi gracias profesor Juan José por la oportunidad que nos brinda en este espacio saludos cordiales a todos los que nos escuchan la brigada docente continúa con esa labor con ese plan de rescate al pueblo ya dentro de 15 días cumplirá 5 meses de estar llevando donaciones de alimentos que son comprados con el salario de aquellos docentes y otros profesionales que se han unido a esta red de apoyo para llevar esa solidaridad a las áreas en donde el bono solidario y la bolsa de comida del gobierno nacional no ha llegado queremos destacar que en esta semana hemos recibido varias donaciones importantes para la brigada docente una de ellas la vamos a estar recibiendo hoy en horas de la tarde del colegio nacional de abogados que va a aportar radios con materia para los niños de la comarca Novebublé que fue una iniciativa del compañero Armando Palacio que él es Armando Pineda que él forma parte de la brigada desde el inicio y que solicitó el apoyo en radios de batería para sus estudiantes de igual forma también la brigada docente apoyó con tarjetas de celular para la conectividad de las clases en Santiago de Veraguas con esta iniciativa fue de la profesora Julia Álvarez con la profesora Yadira Pino quienes llevaron además de alimento tarjetas de celular para que los jóvenes puedan conectarse con jóvenes del colegio Belisario Villar Pérez entre otras iniciativas también la brigada docente apoya la campaña de NutriHogar de donaciones de leche en donde el día domingo el próximo domingo se estarán llevando las las donaciones a la comunidad de Calobébora una comunidad muy golpeada por la desigualdad del abandono de las autoridades y que recientemente hubo ocurrió un accidente en donde murieron personas producto de la naturaleza un río que se desbordó y acabó con una residencia causándole la muerte a 11 miembros de una sola familia entonces en medio de esta desigualdad en medio de la de la poca conectividad que tienen los estudiantes y los docentes para ofrecer el servicio educativo y para que los estudiantes puedan recibir su aprendizaje la brigada docente continúa llevando ese apoyo también además de la comida de los alimentos y de otras iniciativas de donaciones también se está dando el apoyo de asistencia social a familias que han reportado que ya llevan varios meses sin pagar alquiler y que necesitan hacer traslados tenemos un caso de una señora en la provincia de Veraguas que quiere trasladarse hacia la provincia de Chiriquí y estamos organizando cómo vamos a trasladar a esta señora con su pertenencia hacia la provincia de Chiriquí también estamos recibiendo las orientaciones y los casos en defensoría laboral hemos atendido esta semana varios casos incluso hemos recibido casos de empresas privadas en donde trabajadores fueron despedidos cesados de su contrato y que no se les dio la liquidación como ellos esperaban es decir una clara violación de los derechos laborales todo eso está atendiendo la brigada y lo hemos llevado a cabo durante varias semanas por estos cinco meses que esta iniciativa surgió en la provincia de Veraguas con la dirigencia de la profesora Yadira Pino y que se ha hecho extensiva a nivel nacional con dirigentes docentes de las provincias en donde Panamá Oeste Panamá Este Chiriquí Veraguas y Comarca Nube Bugle tienen su participación directa gracias como no agradecemos y rápidamente con pide Yadira para que nos complemente el informe Sí como no profesor solo para agregar que el sistema de defensoría laboral ha hecho una entrega a la comisión de educación de la asamblea nacional un informe acerca del trabajo que se ha venido realizando donde se establece pues o se dejan claramente los objetivos de este sistema que es apoyo de atención consulta asesoría también donde se ha hecho una clasificación de los diversos casos se ha establecido también como se ha dado la orientación el registro de los mismos el acompañamiento de la representación sindical y se han clasificado entonces en remuneración los casos que se han atendido en remuneración y modelo salarial movilidad laboral salud y seguridad ocupacional irregularidades administrativas y omisión de funciones son algunas de las clasificaciones de los diversos casos que se han entregado esto es importante porque es un sistema que está apoyando a la membresía de estos docentes agremiados o no agremiados de la asociación educadores veragüenses a nivel nacional y está sistematizado está debidamente registrado esto se hizo llegar pues a la comisión de educación porque es importante que ellos sepan el trabajo que se está realizando así como vamos a estar atentos el día lunes que la ministra de educación va a estar allí en esas citas que se le dio para esta semana y que ella pues pospuso para el día lunes desde donde también tendremos pues algunas interrogantes algunas preguntas ojalá que esas preguntas que hemos hecho llegar sean elaboradas o hechas a la ministra de educación para que responda realmente a la ciudadanía en la responsabilidad que tiene frente a este reinicio del año escolar sin los recursos por parte del estado que no ha dado el estado así es compañera gracias por la participación a la compañera Jairi compañera la compañera Lisbeth ya Jaira precisamente recordamos que a los docentes del país que pueden seguir enviando sus consultas al whatsapp de defensoría laboral al número 6525 3989 envíen su consulta de texto o de audio identificándose con sus generales cédula centro ocular donde labora donde reside y describiendo con detalle sus problemas laborales sean de carácter individual o colectivo el sistema de defensoría laboral responderá y orientará a la brevedad posible según la premura del caso compañeros y compañeras todos los que nos sintonizan bueno de esta forma damos culminar los segmentos de gremiales y también de defensoría laboral y entramos entonces a un momento muy esperado el espacio de feliz cumpleaños vamos anunciando de la compañera fulvia que te vaya preparando con el espacio de feliz cumpleaños llegamos a un momento más importante la vida de las personas cumpleaños un segmento donde extendemos fraternos saludos a todos los cumpleañeros y cumpleañeras de hoy y por supuesto le dedicamos estas palabras por parte de la compañera fulvia compañera fulvia adelante con los cumpleañeros de la semana sí buen día a todos nuestros queridos oyentes a nivel nacional otro día que nos regala nuestro creador padre celestial tenemos una lista de cumpleañeros sobre todo el mes de agosto porque este es el mes del onomástico de todos los cumpleañeros feliz cumpleaños hasta el colegio Belisario Villar Pérez a la profesora Sofía Hernández que estuvo de cumpleaños en esta semana pasada también estará de cumpleaños el próximo 19 de agosto el profesor abogado Alfredo Reyes colaborador incansable también de las luchas sociales feliz cumpleaños querido colega de parte de todos los compañeros de lucha y también se unen a estos cumpleaños su esposa e hijos también hoy está de cumpleaños hasta la provincia de Herrera al inquieto niño Brian Cortés saludos muy cordiales de su querida y adorada madre la compañera de lucha la profesora Claribel Ríos estos son nuestros cumpleaños de la semana que el señor todopoderoso les bendiga le ponga más vidas a sus años y no más años a su vida también en nuestras efemérides a nivel mundial hoy se celebra el día mundial del agua el agua es el líquido vital de la vida solo tenemos que cuidarlas nuestros ríos y bosques todos juntos lo lograremos podemos sembrar un árbol y podemos también contribuir a la naturaleza no a la privatización del agua no a los recortes del agua necesitamos agua para vivir en el Pedrito Santiago todos los días hay recortes de agua y por eso esta comunidad ha hecho muchos cierres así que exigimos a las autoridades que tengamos el vital líquido y sobre todo en tiempos de crisis necesitamos mucho el agua así que a nivel mundial hoy se celebra el día del agua saludos muy cordiales Fulvia Álvarez que la pasen muy bien y cuídense en casa y no le ponga más años a su vida sino más días más vida a tus años así es que vamos a estar perdonando mucho gracias compañera Fulvia definitivamente que es un segmento muy esperado y bueno como todo lo bueno siempre tiene un final llegamos pues a la parte final de este programa para esta semana del 15 de agosto justamente recordemos que le invitamos a descargar la aplicación Aeve Noticias para teléfonos Android entre Google Play escriba Aeve Noticias y descargue la aplicación para seguir informándose con una programación en vivo o en diferido con podcast informativos de lo último en materia educativa cultural y social de nuestro país y por supuesto también pueden entrar a nuestro canal de vídeo en YouTube Aeve Noticias e igualmente pueden ingresar a nuestro sitio informativo clickeando www.evenoticias.com como usted puede apreciar querida audiencia estamos innovándonos cada día y mejorando nuestra técnica de comunicación para estar más cerca de usted y darle los mejores servicios bremiales a nuestros afiliados y ahora a toda la población panameña a toda la comunidad panameña bueno y nos despedimos con la consigna de la digna lucha de los docentes panameños por una educación por una educación de calidad quien no se atreve a luchar no merece educar derecho que no se defiende derecho que se pierde para luchar para luchar por nuestros derechos tenemos que conocerlos ha sido un placer su servidor y amigo el profesor Juan José de la Nastra le invita para el próximo programa la siguiente semana de la Nastra ¡Gracias!